¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos presentando la información actualizada y objetiva de fuentes autorizadas sobre la epidemia de coronavirus. Hay mucha información muy interesante que está generando nuevas estrategias. Se comienzan a dibujar en el horizonte varias posibles terapias. Hay varias posibilidades para hacer vacunas. Hay en general buenas noticias. En esta ocasión vamos a platicar sobre el ibuprofeno y sobre el famoso juego del teléfono descompuesto. Usted sabe, porque se lo hemos comentado en otras ocasiones, que no existen curas para la mayoría de las enfermedades virales. Hay una que otra enfermedad viral que sí se puede tratar con medicamentos que eliminan al virus del cuerpo. Por ejemplo, la hepatitis C. Dentro de ciertos límites se puede tratar el SIDA, se puede tratar el herpes. Aunque en estos dos casos el virus no es eliminado por completo del cuerpo, pero sí se puede controlar la enfermedad con antivirales. Pero en el caso de la gran mayoría de las enfermedades producidas por virus, la rabia, la fiebre amarilla, la gripe común o la enfermedad por coronavirus, no existe un medicamento que bloquee la acción del virus. Los medicamentos que se utilizan son utilizados para tratamientos sintomáticos, para curar los síntomas. Entre los síntomas más comunes de esta nueva enfermedad está el dolor de garganta, dificultad para tragar alimentos, fiebre elevada. Estos síntomas se pueden contrarrestar sin curar la enfermedad con febrífugos, por ejemplo acetaminofén, y con antiinflamatorios para reducir la inflamación de la garganta, por ejemplo el ibuprofeno. Hace poco se dijo que el ibuprofeno no estaba recomendado para el tratamiento de pacientes por COVID-19, que es el nombre formal de esta enfermedad. Vamos a aclarar algunas cosas. Primero, existen muchas enfermedades por coronavirus. De hecho, cuando menos el 30% de todas las enfermedades ligeras o graves de vías respiratorias altas son producidas por coronavirus. A usted seguramente le ha dado catarro por coronavirus más de una vez a lo largo de su vida. Los coronavirus están por todos lados. Este resultó ser especialmente bravo. Segundo, en esta epidemia cualquier persona puede enfermar gravemente. Hay que tener cuidado, no existe inmunidad por el hecho de tener 18 años. Pero, hasta el momento, en la gran mayoría de los casos, las personas que enferman seriamente por el nuevo virus es gente que tiene edad avanzada, que tiene hipertensión o que tiene diabetes, alguna infección maltratada, por ejemplo, alguna infección en la boca. En todos estos casos, el sistema inmune de estas personas está disminuido y, además, algunas partes del cuerpo funcionan mal. Por ejemplo, cuando tiene usted diabetes, muchos vasos sanguíneos pequeños, como los que existen en los riñones, empiezan a romperse, empiezan a funcionar mal. Las células de nuestro cuerpo todo el día están trabajando, están utilizando las sustancias que tienen en su interior, entre otras muchas proteínas. Estas proteínas se desgastan, se rompen y, si usted deja que se degraden las proteínas solitas, producen una sustancia muy venenosa, que es el amoníaco. Nuestro cuerpo transforma el amoníaco en una sustancia menos venenosa, que se llama urea, que va a parar a la sangre. El riñón filtra esa urea, que es soluble en agua, toma agua de la sangre y concentra allí la urea y eso va a parar a la vejiga y de allí sale en forma de orina. Si tiene usted una presión sanguínea muy elevada, tiene hipertensión o tiene usted diabetes, por ejemplo, los riñones empiezan a funcionar mal. La presión sanguínea elevada, que dura mucho tiempo, acaba rompiendo los delicados tubitos en donde se hace el proceso de filtrado. Hay unas estructuras que se llaman glomérulos, que son muy, muy delicaditas y que pueden ir fallando cuando tiene usted una presión sanguínea elevada por mucho tiempo. Y lo mismo pasa con la diabetes. El exceso de glucosa en la sangre va lastimando a las células que están en contacto con esa sangre rica en glucosa. Por ejemplo, las células de los glomérulos. Es por eso que mucha gente que tiene una diabetes mal controlada o una hipertensión también mal controlada, desarrollan problemas de riñón. ¿Qué es lo que pasa con el ibuprofeno? El pasado 14 de marzo, varios de las personas responsables por el sistema de salud francés, que es uno de los mejores del mundo y de mayor tradición, simplemente acuérdese que Luis Paster fue uno de los grandes inventores de la salud moderna, Lea Cazadores de Microbios. Otra vez vuelvo a la misma recomendación. Es un librazo. Bueno, varios responsables por el Ministerio de Salud en Francia dijeron que no era recomendable utilizar ibuprofeno de manera descontrolada y restricta en personas con COVID-19. ¿De dónde viene esa afirmación? Bueno, resulta que el ibuprofeno, como todos los medicamentos necesiten o no necesiten receta médica, puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es muy utilizado en todo el mundo, a veces produce alergias graves, instantáneas. Llegan a morir más de 4.000 personas al año en los Estados Unidos por estas alergias instantáneas al ácido acetilsalicílico. Y así como se muere una persona por alergia al ácido acetilsalicílico, hay gente que se muere por alergia a la picadura de una araña o a la picadura de una abeja. No es que la abeja o la araña tengan un veneno muy activo, sino que el cuerpo sobre reacciona a la picadura. Mala suerte. Se viene lo que se llama un shock anafiláctico. Y si no se atiende rápidamente esa persona, se muere. Bueno, el ibuprofeno tiene entre otros efectos. El ibuprofeno es una sustancia que sustituye a la aspirina. Tiene más o menos la misma función. Es un muy buen antiinflamatorio. Si usted toma ibuprofeno de manera descontrolada, su hígado o su riñón pueden ser dañados por el medicamento. Si usted ya tiene problemas en su cuerpo producidos por una diabetes o por una hipertensión mal controlada, su hígado y su riñón van a estar débiles. Si agrega usted un medicamento que puede afectarlos, eso puede hacer que el hígado o el riñón dejen de funcionar. Y eso, a menos que se logre una intervención rápida, produce la muerte. Entonces, pensando en eso, los oficiales del Ministerio de Salud lanzaron esta advertencia sobre el ibuprofeno y rápidamente se vino el asunto este del teléfono descompuesto. Algunas personas tradujeron lo que pasó en el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Dicen que no se debe utilizar ibuprofeno en enfermos de COVID-19. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud publicó una aclaración al respecto que puede usted encontrar en su página web. Entonces, ¿se debe usar o no ibuprofeno en casos de COVID-19? Consulte con su médico. Todo depende del estado de salud de cada persona. Acuérdese que principalmente se enferman de manera seria las personas que ya tienen el sistema inmune debilitado. Usted se puede enfermar seriamente aunque tenga 19 años y esté perfectamente sano. Nadie es inmune por completo a la enfermedad. Pero es mucho más probable que se enferme una persona que ya tiene un sistema orgánico debilitado. En cualquier caso, una persona sí debería consultar con su médico antes de tomar cualquier medicamento. Y ese es el caso con el ibuprofeno. Vamos a seguir buscando este tipo de información para aclarar dudas y para eliminar muchas de las causas de pánico que actualmente tienen a una buena parte de la población mundial figurativamente hablando debajo de sus camas. Esta epidemia es para tomarse muy en serio, pero no es para alarmarse. Es para entenderla, para actuar en consecuencia. Y nosotros queremos brindarle la información que le permita a usted hacer eso. Entonces cálmese. Entienda al enemigo. No se asuste de él. Que además ni siquiera es enemigo porque no es un organismo consciente que esté buscando lastimarnos. Bueno, ya es otro rollo. Antes de concluir con la invitación de siempre. En varias ocasiones ustedes nos han recomendado abrir un espacio en Patreon. Ya lo hemos hecho. Acabamos de abrirlo hace un par de días. La contribución es completamente voluntaria. Estos audios siguen siendo completamente gratuitos. Nos han pedido que coloquemos video en los audios, etcétera, etcétera. Mire, para poder mejorar todo el trabajo que hacemos necesitamos equipos nuevos y otros elementos. Y es a través de su apoyo en Patreon que podríamos hacernos de esos elementos que necesitamos para mejorar el trabajo que usted recibe de nosotros. Le agradecemos a aquellos de ustedes que hicieron la sugerencia el habernos invitado a unirnos a Patreon. Enrique Gáneme el Explicador. Y utilizaremos de la mejor manera posible cualquier contribución que podamos recibir para mejorar este espacio. Que como siempre lo hemos dicho es de usted. Recuerde que también lo invitamos a que nos deje un comentario aquí abajo que son muy importantes para nosotros. En nuestro sitio web www.elexplicador.net que también se encuentra en proceso de reforma. Y finalmente Twitter, Enrique Gáneme Bajo Gáneme, Facebook Enrique Gáneme, sitio oficial. Recuerde finalmente que el Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gáneme. Gracias.